This world, where all of us is all, in this world, why are you just to give me a plan? Bueno, ¿dónde estabas? Estábamos preocupados, yo estaba preocupada. Yo creí que no volverías nunca. Me asusté al pensar que nunca te vería de nuevo. No sabíamos dónde estabas y no soportaba no saber si estabas bien. Mucho tiempo pasó. Un día después de otro, yo empecé a creer que te olvidaste de nosotros, que te olvidaste de mí. No importa qué hicieras, cada día me mataba pensar en ti. Pero la última noche yo pensé las cosas y decidí que yo te esperaría a tu regreso. Incluso si me tomaba el resto de mi vida verte otra vez. ¿Ahora estás aquí? ¡Tú, idiota! Yo no pensé que estaría tan feliz de verte toda mi vida. Creo que ya sabes la respuesta a eso, Amy. No podrás dejarme sola. Tranquila, Amy. No lo haré. Chicos y chicas, el 90.9% de ustedes no están suscritos. Por favor suscríbanse y no olviden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos del canal.